Y comenzaron las investigaciones en contra del chofer de Calandria que no priorizó la salud de su caballo. Esto luego de que circulara un video donde expone al animal a cruzar una inundación. Luego de que se hiciera viral un video en redes sociales donde se aprecia una Calandria jalada por un caballo cruzando la inundación que se presentó en la calza Independencia e Hidalgo, las opiniones de los tapatíos fueron divididas. Es una injusticia porque el animalito ahí está sufriendo. Eso es lo que deben de ver la gente. Sí, pero también hay otra cosa. A lo mejor él no podía pasar esa agua y tenía que utilizar al caballo para que lo pasara, porque era su salvación de él, el caballo. Por su parte, los choferes de las Calandrias aseguran que en el temporal de lluvias lo primordial es cuidar la salud de los caballos. Pues hay que pararnos y esperar a que baje la lluvia, para que baje la corriente y ya no tengamos problemas a la hora de cruzar. ¿Cuidan la salud del caballo? Sí, exactamente. Hay que cuidarlos muy bien porque pasan muchos accidentes aquí en toda esta zona del centro que se inunda a unos lados. Para uno los desguarda, necesitamos un lugar tapadito para que no les pegue mucho el viento o el granizo, para que no te vayan a espantar. Tras las investigaciones por parte del personal de la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara, se localizó a la yegua de nombre Hechicera, misma que sufrió una claudicación en el miembro anterior derecho. Por lo tanto, el conductor recibirá una multa económica, misma que será determinada por un juez municipal, además de la suspensión indefinida del mismo. Con imágenes de Ramón Mariscal, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.